Cuscatlecos, festival, session one, Alonso Viet, DJ residente de Cuscatlecos Productions. Cuscatlecos, festival, session one, Alonso Viet, DJ residente de Cuscatlecos. Cuscatlecos, festival, session one, Alonso Viet, DJ residente de Cuscatlecos. Cuscatlecos, festival, session one, Alonso Viet, DJ residente de Cuscatlecos. Cuscatlecos, festival, session one, Alonso Viet, DJ residente de Cuscatlecos. Cuscatlecos, festival, session one, Alonso Viet, DJ residente de Cuscatlecos. Cuscatlecos, festival, session one, Alonso Viet, DJ residente de Cuscatlecos. Cuscatlecos, festival, session one, Alonso Viet. Cuscatlecos, festival, session one, Alonso Viet, DJ residente de Cuscatlecos. Cuscatlecos, festival, session one, Alonso Viet. Cuscatlecos, festival, session one, Alonso Viet, DJ residente de Cuscatlecos. Cuscatlecos, festival, session one, Alonso Viet. 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 Que jamás habrá nadie igual que tú, que me haga sentir como lo hacías tú, mi dueña en el amor Que jamás habrá nadie igual que tú, que me deja un favor como lo hacías tú, necesito sentir tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú, que me haga sentir como lo hacías tú, mi dueña en el amor Dicen que es mejor, mantener la calma, que su corazón se escapó de mí, pero aún me extraña Que no pudo ser, entregó sus armas, justo cuando más se hacía faltar Dice que la fe, mueve las montañas, que latente esa altura no te solta el rey a tu mar Pero estoy aquí, llueve mi rellana, solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy y no le vuelvo a ver Hasta el sol de hoy y no sé mañana Así que la fe, mueve mi rellana, solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy y no le vuelvo a ver Hasta el sol de hoy y no sé mañana Así que la fe, mueve mi rellana, solo con mis ganas de encontrarla Y sin que la fe, mueve mi rellana, que latente esa altura no te solta el rey a tu mar Pero estoy aquí, llueve mi rellana, solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy y no le vuelvo a ver Y qué puedo hacer Esperar por ella sin perder la calma Esperar por ella sin perder la calma Hasta el sol de hoy y no le vuelvo a ver Esperar por ti y es lo que puedo hacer Hasta el sol de hoy y no sé mañana Y es que aún mi corazón te extraña Hasta el sol de hoy y no le vuelvo a ver Como el sol en las mañanas te deseo Hasta el sol de hoy y no sé mañana Yo sin ti no sé qué hacer Alonso Vite Ay amor Ay amor Tu mirada Tu mirada encantadora Tu forma de ser me pone a pensar mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? ¿Y qué me pasa? A mis amigos yo les hablo de ti Recuerdo de mí Recuerdo de mí Recuerdo de ti Recuerdo de ti Ay amor Lo que te digo es verdad Yo no hablo de ti Yo no hablo por hablar Yo no hablo por hablar Me pareces mucho a lo que tuve yo Esa risa que me arroja Esa risa que me arroja Tu mirada encantadora Tu forma de ser me pone a pensar mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? A mis amigos yo les hablo de ti Que mis oídos gusten tus palabras Que mis mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? A mis amigos yo les hablo de ti Que después sale frío, me sonrío Que mis mañanas cuando tengo frío Me acuerdo de ti 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 Cuscatrecos Festival Session 1 ¿Y qué me miras? Y siendo el mismo Me das la espalda ¿Cómo te estigas? ¿Por qué no lloras? Sé que me adoras Y no perdonas Por Dios razonan Aunque el sol brilla El día es frío Presente mi alma Que el dolor acaba Un gran cariño Que otros pasos Lejos de mi canto más Y no perdón Y no te duele El verme herido Y con tu culpa Cada vez Más confundido Nadie anima No déte ni más Sabiendo yo Sabiendo yo Que cuando quieras A ver esto Lo terminas Aunque el sol Vida El día es frío Presente mi alma El dolor acaba Un gran cariño Que otros pasos Lejos de mi canto más Y es que duele más Y mucho más Y duele más Y mucho más Y duele más Y un poco más Cuando se ha vivido Y te causa un gran dolor Y más dolor Y un gran dolor Y más dolor Y un gran dolor Cuando te han fingido Sabía Que al día Vivía haciendo Porque tú eras Culpa mía Sabía Que al día Y el mundo entero La historia Se ha brillado Sensaciones Distintas Y raras Más humor Para mí Son extrañarse Se perder Y aceptar Olvidar La única Y asignar Que no tengo nada Sabía Que no tengo nada Sabía 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 Que no tengo nada Tu historia Sabía Alonso Vilt DJ Residente De Cuscatrecos Productions He venido Para hablarte Y de mi cosas Contarte Que conozcas de mí Si, si Por mi edad Tú me dejaste Tiempo Niño Lo que hallaste Que comienzo a beber Y no es así Otras mujeres He amado Que he sufrido Y he llorado Que he vivido Lo más dulce De placer No soy niño Epedernido No me juzgues Se lo pido Reconoce Que el amor Llegó esta vez Soy cara de niño Con alma de hombre Quiero amarse Para siempre Pero tú no me respondes Soy cara de niño Con alma de hombre Vengo No se me te reto Y hay amor Pa' que me solveré Otras mujeres Así amado He sufrido Y he llorado Y he vivido Lo más dulce De placer No soy niño Epedernido No me juzgues Se lo pido Reconoce Que el amor Llegó esta vez Soy cara de niño Con alma de hombre Quiero amarse Quiero amarse Para siempre Pero tú no me respondes Soy cara de niño Con alma de hombre Vengo No se me te reto Y hay amor Pa' que me solveré Yo no soy tan niño Tengo alma de hombre Cuscatrecos Festival Session One Soy cara de niño Con alma de hombre Tengo 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 alma de hombre Gracias por ver el video